He decidido grabar otra vez de noche porque hoy vengo con un tema que lo amerita Quiero compartir algunas curiosidades acerca de Halloween Así que traigo algunas curiosidades que espero les guste Bienvenidos una vez más a Munchai Libros Para aquellos que sean nuevos yo soy Rusu Y los invito a que se suscriban si no lo han hecho aún Iría arrancar con este tema porque creo que algunas personas tienen diversas ideas con respecto a Halloween Creo que a veces las personas nos encasillamos o nos enfocamos sobre lo que nos enseñan Hago una invitación que está bien que cada quien tenga su religión y sus creencias Pero no hay que solo quedarnos así, hay que abrir nuestra mente, investigar más, profundizar los temas Para que sepas más y no lo celebra, está bien La verdad que hago el video porque en este canal sí lo celebro Y también porque me gusta compartir cosas para que no quedemos como en lo de siempre En ideas erróneas A veces creo que la sociedad todavía sigue un poco a lo medio evo En algunas actitudes, pensamientos A pesar de toda la tecnología Bueno, la primera curiosidad es acerca del origen de Halloween Todos sabemos que el Halloween es una fiesta de disfraces y de dulces, de brujas De cosas terroríficas que vienen de Estados Unidos Pero esta es la versión más moderna La verdad que esta se basó en la celebración de fin de la cosecha O mejor dicho, el fin de verano en Europa Y esto viene desde los celtas Ya saben, los druidas Una religión pagana Una religión pre-cristiana Ellos celebraban con esto el fin de verano Creían que había un velo delgado en esa fecha Donde los ancestros o muertos venían a visitar Halloween no es una fecha donde se celebra al diablo Porque este concepto es cristiano No lo conocían los celtas Halloween ya se unió junto con el Samhain Creo que no dije el nombre Aquí pongo cómo se escribe Si dice Samhain o Samhain Esta, la versión ya cristiana Es Old Hallows Eve O el día de todos los santos, perdón Uniéndose hasta con el Samhain Ya se creó el Halloween Porque ya tiene ciertos elementos cristianos Por eso el Papa Gregorio creo Fue que pasó esta fecha al 1 de noviembre Por eso es que nosotros ahora tenemos esta costumbre Si vienes de una familia católica Claro, vas a darle flores a tus seres queridos Que ya no están en este mundo Entonces, siempre se mantiene lo de la muerte Respecto a los disfraces Que ahora vemos que hay una gran variedad Pero en aquellas épocas Incluso los celtas se ponían máscaras Y esto era para Bueno, tenían la creencia Que si se disfrazaban los muertos No los iban a reconocer como personas Entonces, por ello es el disfrace Si conocen también la historia del trick or treat Bueno, el trick or treat Cuando se pasaba en español Para que se oiga mejor Dicen trato o truco Esto tiene que ver mucho con lo de los dulces Existían ciertas ofrendas de parte de los celtas A sus muertos Bueno, ancestros o espíritus Estos eran alimentos que colocaban en sus puertas Y esto se fue todavía realizando durante varios años Por lo tanto, luego en otros siglos Por ejemplo, el XVI Los niños se disfrazaban Y entonces iban a las puertas de sus vecinos A pedir dulces También dinero pedían Pero ellos además No solo iban a tocar la puerta Sino que hacían bailes Cantaban, recitaban Entonces era como algo muy de comunidad La verdad que siempre La fiesta así era antes Era de reunir a la gente Celebrar a tus antepasados Hoy todo esto Pues lo aprovechó Las empresas de dulces Ya saben que sí Dicen que es muy comercial Que es muy comercial Pero eso no es realmente culpa de la fiesta En sí Yo creo que es el hombre moderno Que ve una oportunidad Y pues sí A los niños les gustan los chocolates Y los dulces Y sí Puede ser A veces muy exagerado Incluso sé que en Alemania Aunque no se celebra tanto Como en Estados Unidos Mi hermana me contaba Que los niños Cuando llegan a su casa A pedir chocolates Allá dan más que todo chocolates Ellos te recitan Bueno te dicen El por qué se han disfrazado así Y ya después le das tú El chocolate No sé cómo será En otros países Pero yo creo que Todavía se mantienen Ciertas costumbres De la antigüedad Bueno por ver aquí Uy Mis adoradas calabazas De papel Antes que las calabazas Se hicieran tan popular Que es un gran símbolo De Halloween Estas se tallaban Bueno se hacían estas Linternas Que es la famosa Jack o Lantern Y se le metía una vela Para alumbrar Esto servía para Mejor dicho Todavía se cree que sirve Para guiar a los espíritus Tanto los buenos Como aquellos Que hacen daño Evitar que estos Entraran a tu casa Por eso Las ponían en las ventanas Pero antes de que fueran calabazas En Europa Inglaterra No tallaban calabazas Sino que tallaban Un nabo Y papas Vieron aquí Los irlandeses América Bueno específicamente En Estados Unidos Se dieron cuenta Que la calabaza Era mucho más fácil De tallarla Y también que había Un excedente De este cultivo Por lo tanto Decidieron darle Ese uso Y aquí tenemos A nuestra calabaza Encontré algo muy bonito Con respecto a los colores La verdad que nunca Me había puesto A investigar sobre ello Es sobre el color naranja Que simboliza la fuerza Y la resistencia También usan colores Con el café Y el dorado Que representan El otoño Y la cosecha El negro obviamente Representa la muerte Y la oscuridad Algo curioso Que encontré Es que la luna llena No se da Casi nunca Durante Halloween Y digo curioso Porque en la mayoría De películas de terror Si nos damos cuenta La luna llena Nunca falta Es como un elemento De ambientación De lo terrorífico No se porque Si hay mala luz En fin La verdad que la luna llena Ya sabe Lo amelo O que no se Le da algo tétrico Al ambiente Y esa realmente No ocurre Yo se que dirán Bueno no ocurre ya Pero encontré Que las últimas fechas Que apareció La luna llena En el 31 de octubre Fue en 1955 Luego en el 2001 Y la próxima Va a ser en el 2020 Así que estén atentos También encontré Que existe una fobia Al Halloween No se porque Pero debe ser bien feo Se llama Samainofobia O sea Son personas que evitan A toda costa El Halloween En otros lugares El Halloween No se celebra Como tal Tal vez porque Son países Muy católicos Aquí en El Salvador Se acostumbran A hacer fiestas Así en discotecas Bares Una temática Más que todo De disfraces No tanto A la muerte Porque nosotros Como países Latinoamericanos Celebramos El Día de los Santos Sea 1 de noviembre O 2 de noviembre México Tiene una hermosa A mí me encantaría ir La verdad Pero es el festejo Del Día de los Muertos Que es una gran fiesta Se puede decir Que es la versión De Samain Porque también Tiene algo espiritual También tienen Flores Ciertas comidas Canciones Y todo gira Alrededor de la muerte Lo que quiero dar a entender Es que la muerte No tiene que verse Como algo Malísimo Porque al final Esto también Forma parte De la vida Y cada fiesta La honra De diferente manera Sé que Halloween Ahora se ha convertido Más en pura fiesta Y no necesariamente Tiene que ser mala Encontré que en China Hacen un festival De luces Son linternas En forma de dragones Y otros animales También ofrecen Ciertos alimentos Y se reúnen en familia Una cosa curiosa Y que la verdad No sabía Que hacían Es que Algunas personas Creen que durante Halloween Podían encontrar Su amor Porque habían Algunos juegos Que se hacían En Gran Bretaña Y en la época Victoriana Por ejemplo Estaba esto Del espejo Que las mujeres Tenían que irse A un lugar oscuro Creo Y Bueno Si te parecía Un hombre Que dice Que iba a ser Tu marido Y si te parecía La muerte Bueno Obviamente Te ibas a morir Hablando de la época Victoriana Encontré algo Sobre Dickens Que Él hizo un viaje A Estados Unidos Y le sorprendió Mucho El festejo De Halloween Como los irlandeses Llevaron las fiestas Las costumbres Mejor dicho Pero en Estados Unidos Se creó Ya en sí El Halloween Le impactó Ese interés Fuerte Por los fantasmas Cuando regresó A Inglaterra Se inspiró Y escribió El mayorioso libro De una canción De Navidad O A Christmas Carol Que si Ya lo han visto La película O saben Están en diferentes Fantasmas Y ahí Recolecta Varios elementos Que se veían En Samurai Bueno So Win Y en Halloween Como eso De los espíritus Buenos Los malos También esto De poder saber Tu futuro Porque también Hacían algunos juegos Relacionados Con ellos La verdad Que en Inglaterra En la época Victoriana Se dio una cultura Muy fuerte Alrededor de la muerte Pues a ellos Les fascinaba La idea De poder contactar Al Mahayá Se dio mucho Esto de los Espiritistas Los mediums También magos Y cuentos Mucho en la literatura Cuentos de fantasmas Hay muchos autores De la era victoriana Que a mi personal Me gustan mucho También la fotografía Por ejemplo La post-mortem Cuando fallecía Alguien Les tomaban fotos También fotografías Que pues No existía Photoshop Pero metían Dibujaban Fantasmas O no sé Manipulaban Las fotos Incluso historias De hadas Que robaban Bebés Niños Fue bastante Importante En esa época Por eso quise Hablar de ello Para finalizar Les cuento Que la famosa Máscara De el mal oeste En la película De Halloween Como su presupuesto Era tan poco Decidieron Agarrar una máscara Simple Todos conocemos A este señor Lo chistoso Es que esa máscara Era el rostro De Capitán Kirk De Star Trek Y William Shatner Que es el autor El actor Supo años después Y después se sintió Un tanto halagado Pero aquello No le hallaba Forma Pero bueno Eso era lo que Quería decirles Son unas curiosidades Que quería compartir Con todos Quería dar mi opinión Personal Para terminar el video Con respecto A esto De la fiesta Que Si yo celebro Halloween Es porque me gustan Las películas de terror Más Me gusta la idea De los disfraces Creo que es divertida Me fascinan Las calabazas Tengo un cierto trauma De alguna vez vivir Un Halloween Así en otoño En Estados Unidos Luego una cosa Es Halloween Y otra cosa Es Samain Samain Es una festividad Que incluso Está siendo retomada Por algunos Creyentes De la vieja religión Creo que están En su derecho Claro que lo hacen Más moderno Porque en esa época También hubieron Cosas malas O de los animales Si quiero decir Algo importante Cosas malas De Halloween Porque no voy a decir Que todos Flores Rosa Genial Pero la mayoría Si En grupos Que quieren jugar A ser al malo Y adoptan Gatos negros Y si los sacrifican Pero no es Pero yo no considero Que es porque El Halloween Te lo pide Sino que estas personas Están locas Decían Que había un estudio Psicológico Que muchos niños Se volvían Más Temperamentales Y violentos Por esto De tener Mucha cantidad De dulce Entonces Esas cosas Hay que tener Cierto cuidado Por lo menos Hay que saber De qué trata Y Dejen de creer Que es una fiesta Del diablo Porque el diablo Si tú crees Que existe bien Pero No Apareció Con la aparición De la iglesia Católica La cristiana Así que Estos eran los datos Curiosos Que quería Compartir Con todos Ustedes Si les gustó Darle like Al video Y nos veremos En otro En este ciclo Del terror Y vamos